Ráfaga de suspenso, señores, métanle esa ráfaga, porque es viernes, es viernes, pero la paila sigue ardiendo hasta el último día. Agárrese para lo que se viene en instantes aquí en los Sakers de la Farándula. Señores, información exclusiva, anoche en el concierto de Tokisha en Guayaquil, a Alejandro Kenick Zabaté, sí, al hijo de Marían, le robaron con arma en mano. Así como lo escuchó en instantes, vamos a conocer qué fue lo que le robaron, cómo se dieron todos estos hechos, y de primera mano también la mamá nos va a contar absolutamente todo. Pelaron a Alejandrito en pleno concierto. Ráfaga de suspenso. ¡Ay, ay, ay! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Señores, al parecer, Josely Encalada habría regresado con su ex pareja, Yoyito. No, de no creer. Hoy te contaremos toda la verdad sobre este posible regreso de esta pareja. De no creer. Cupido se está reivindicando. Y con estos avances arranca aquí los Sakers de la Farándula, y por supuesto, viernes con una invitada súper especial, nuestra Tokisha Ecuatoriana. Bienvenida, Verónica Saltos. ¡Bravo! 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 Hola, 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 chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, y bienvenido a un programa de Farándula Espectacular. Y cuidadito, se te pase por la mente, y diga, ¿será que se queda o se va? ¡Baja adelante, lo vamos a decir! ¡Táquila, doctora Verónica! ¡Nadie lo está hablando! Ok, señores, arrancamos con información, arrancamos con Paila en este momento, y después tremenda trifulca en vivo, también polémica, enfrentamiento entre Tabata Alvarado y Yoshi Lucero. La cito ya fue en busca de más información, ¿y qué encontraste? Así es, Santiago, buenas tardes, Ecuador, y arriba país, porque definitivamente el enfrentamiento, el duro enfrentamiento televisivo entre Tabata Alvarado y Yoshi Lucero ya generan reacciones. Una de las personas que salió al paso a reclamar, obviamente, dicen muchos que con justa razón y derecho, es Pamela Palacios, la madre de Tabata Alvarado. Ella no se quedó callada y realizó una publicación en redes sociales que fue replicada en la prensa digital y también la escrita. Pero hablamos con la actriz, ¿quieres saber lo que fue, lo que nos dijo? ¡Con madre, vamos! En un juego se permite todo, menos la agresión y la mala intención. Tabata, te quiero de vuelta. Si no se juega limpio, te quiero de vuelta. Este posteo de la actriz Pamela Palacios ocupó los titulares en los diferentes medios impresos y digitales del país. Ella reaccionó luego del altercado que tuvo su hija Tabata con Yoshi Lucero, abriendo así un abanico de especulaciones sobre el malestar que tendría. Abordamos a Pamela, quien rompe el silencio y menciona que... Yo entiendo y mi afán no es ponerme a discutir ni con el programa ni muchísimo menos con una de las competidoras, para nada. Yo creo que ya la gente que me conoce sabe cuál es mi perfil, cómo yo me manejo, cero polémica. Yo creo que también me pongo del lado de mamá, ¿no? O sea, que se mueve en mi lugar. Si yo veo que a mi hija me la mechonean por ahí, digo, vente, o sea, independiente de cualquier cosa, te quiero de vuelta. Y aunque no me la mechonean, igual la quiero de vuelta a mi hija, ¿no? Entonces, entiendo que puede ser por la situación del momento, lo que pasa, la adrenalina en el juego. Sí, hay que tener un poco de cuidado. Entonces, lo que yo digo es, yo estoy defendiendo a Tabata. No estoy atacando a nadie, que no es lo mismo. Que no se malentienda, eso es importante, ¿no? O sea, una cosa es que yo ataque a alguien por defender y eso es mi intención. Que yo defiendo a mi hija, independiente de cualquier cosa, ¿no? La gente podrá decir, bueno, es un reality de competencia, esto puede pasar. Digamos que el día de mañana tiene un tropezón, un golpe en la cabeza o algo. Entonces, es su carrera la que se mueva. A lo mejor puede ser... ¿Qué le ha dicho Tabata? Porque, a ver, efectivamente los padres a veces quieren algo, pero los hijos dicen, no, yo quiero seguir intentándolo o algo. Habló con Tabata, ¿qué le dice ella? Bueno, a ver, tenemos claro que en este punto que estamos viviendo a nivel mundial, la situación está complicadísima. Incluso, para los actores, para la... Me refiero a buscar un espacio, no económico, sino un espacio dentro de lo que nosotros no desarrollamos en la televisión o en el arte. Entonces, es una ventana para ella también. Pero, por supuesto, entonces, si ella tiene la oportunidad de mostrar su talento como cantante, bienvenido sea. Cuando tomamos, porque fue una decisión de familia, la tomamos todos juntos, pues, dijimos, bueno. Entonces, yo creo que Tabi está consciente de que es hasta donde ella pueda dar. Ustedes, más que nadie, han visto el proceso de uniótomo, amor. ¿Y saben cómo yo defiendo a mis hijos? Con unión y dientes, lo sabemos y nos consta. Por sobre todas las cosas, sin atacar a nadie, sin ofender a nadie, yo defiendo lo que es mío. Mis hijos, ¿cuántos son míos? Entonces, yo le dije a Tabi, ¿hasta dónde tú crees que puedas llegar? Aquí yo la voy a recibir siempre con los brazos abiertos. Le extraño un mundo. Pero yo creo que ella está grande, debe saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere. Y hasta dónde aguanta. Yo creo que Dios forma nuestro carácter, la siento. Y poco a poco vamos entendiendo qué es lo que está bien, qué es lo que no, y es lo que nunca vamos a volver a hacer. Ok, me imaginé por ratos que iba a encontrar quizás a una Pamela bastante, hasta más, enérgica. Pero yo lo que veo en pantalla es una mamá realmente preocupada por su hijo. Y todos los que somos papás, obviamente, nos pondríamos en sus zapatos ante esta situación. Que si bien es cierto, ella ha trabajado durante muchísimos años en televisión y sabe cómo se desarrolla, sabe cómo se maneja el medio y más aún esto de los realistas también. Sin embargo, su corazón no deja de preocuparse que su hija está tan lejos de ella. Mariano. Como mamá, obviamente, se la entiende. Primero que tener a los hijos lejos duele. Es muy, muy... Tienes el síndrome del nido vacío. Sientes una falta, ¿no es cierto? Una carencia. Y tú la vas a defender a como del lugar. Por redes sociales, como hice yo ayer con Alejandrito. Siempre la quieres de regreso bajo cualquier excusa. La economía para las actrices y los cantantes, para los artistas, está pésima. Entonces, aquí se gana, bien o mal, algo, un sueldo. Y si se lanza a la palestra pública y brinca como cantante, ponte, se hace una dayanara. Es una gran oportunidad, bien o mal. Todo el mundo anda atrás de estos muchachos reality, viendo qué es lo que hacen. Ahora, las chicas agresivas fueron... fue agresiva, eso sí. La pregunta es, y quiero preguntarte a ti, Lacito. En este momento, ¿cuál es la decisión que debe de tomar esta chica Tábata? ¿Debe regresarse a Guayaquil, dejar abandonado este programa o no? Mira, definitivamente yo pienso que hay muchos puntos importantes sobre la entrevista, ¿no? Pamela, de cierta manera, sí. Ella sale a defender porque recordemos que Pamela ha vivido una situación complicada con sus hijos. Y yo la siento desde ese punto como que un poco sensible. Todos hemos sido, de cierta manera, testigos del proceso, del duro proceso que ha vivido Pamela Palacios como madre. Y cuando tocan a los hijos de ella, siempre ha salido con muñas y dientes a defenderlos. Así somos todas las... Ahora, recordemos que si bien es cierto Tábata es una artista, una cantante, pero que un reality siempre te da exposición. Y si bien es cierto, si antes las personas no la conocían también, ahora la ubican en el radar de lo público, de las páginas, de ser de cierta manera alguien que genera, ¿no? Y esto también es una oportunidad no solamente laboral, sino también para ser mediático, para que la gente te ubique más. Y es lo que actualmente no existe. Que se quede. Ella, de hecho, lo habló. Lo habló con Tábata y dice, bueno, yo podré querer mil cosas, pero al final quien decide es mi hija. ¿Cómo se va a ir si recién está empezando? Sería una locura. O sea, no tiene sentido. La cara de Verónica Saltos dice mucho. Ella a veces no se expresa o cuando se expresa explota, pero antes de eso ya su cara va derrotando. Quiero preguntarte, ¿estás de acuerdo ante este tipo de situaciones en realidad y Verónica y lo mismo? ¿Debe regresarse Tábata o no acá a Guayaquil y dejar abandonado su sueño? Bueno, en realidad yo tengo un hijo, me pongo como madre. Tiene toda la razón, pero tampoco va a ser una mujer sobreprotectora. Creo que la chica tiene cerca de 20 años o 20 y pico de años. Y bueno, sí, es una muchacha, pero tiene que dejarla experimentar. O sea, no le están pegando, no le están dando palo. Es un juego que se pasó de las manos. Es algo que en realidad fue en su momento con calentura. Y ya pasó, murió el tema. No la han insultado, no la han denigrado, no la han tratado de menos. Perdón, no la han hecho de menos. Entonces yo creo que deberías dejarla experimentar como mujer. Deberías dejarla experimentar como hija. Por ejemplo, como dice Mariana, sí, es verdad. Ahora Alejandrito a veces se va y uno preocupa. Claro, uno como madre sí se preocupa. Cuando mi hijo se va a entrenar, obvio, yo me preocupo. Entonces dejemos experimentar nuestros hijos. Ojo, claro que hay que uno estar pendiente dónde está, qué es lo que hace. Pero no está... En realidad, mira, para mí que Tabata debería quedarse porque es una chica fuerte. Es una chica que en realidad tiene esas agallas de seguir en ese reality. Es una chica que se sabe desenvolver muy bien. Competidora. Tanto en el canto como en competencia. Y debería ella quedarse y seguir y encaminarse en lo que ella quiere y seguir en la oportunidad que le están dando para hacerse conocer. No solamente como hija de tal persona, sino como tal. Correcto, Verónica. Sabes que yo pienso que definitivamente ella debe quedarse. ¿Por qué? Porque ella está atravesando lo que yo diría es el precio de la fama. Es verdad que esta batalla venía con temas, con música y todo, pero no se está catapultando de manera como lo está haciendo ahora en televisión. Eso es parte del precio de la fama. Las caídas, este tipo de controversia, este tipo de polémica. Pero lo único cierto es que en todo caso ella ya es una mujer hecha y derecha, aunque para la mamá sea chiquita. Pero es una joven que ya está lista para empezar a abrirse el campo por sus propios méritos, como lo está haciendo por los propios. Y considero que ella tiene que quedarse ahí de una. Bueno, en todo caso ahí está. Y vemos que las opiniones están divididas, pero más a favor de que definitivamente la fatal varado se quede allá en Quito. Pero métale esa ráfaga de suspenso. ¡Ráfaga! ¡Bústame! ¡Bústame! ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Métale, Verónica! ¡Métale la ráfaga! ¡Métale! ¡Métale! Pero fuimos ya en búsqueda de Tabata Alvarado y la protagonista de esta historia ya tiene una respuesta. ¿Cómo se siente? ¿Cómo le explica al medio después de haber visto esta trifulca en vivo? ¿De qué manera se refiere? Y más aún también, ¿ya tomó la decisión acaso será que se viene o no a Guayaquil? La cito. Así es. ¿Qué es lo que pasa realmente entre Tabata y Yoshi? ¿Será que existe una rencilla personal? Para mí que sí. Tenemos la respuesta. ¡Venga! Me encuentro con Tabata Alvarado, quien se ha ubicado en el ojo del huracán, bueno, estos últimos días, debido a, no sé si decirlo, pelea o un impase con Yoshi Lucer. Bueno, te cuento que una situación que se generó, creo que por la adrenalina, por el momento, y en realidad sí fue fuerte. Yo en el momento no había, no me he dado cuenta de lo fuerte que había sido, de lo realmente violento que se vivió en televisión, porque cuando lo viví fue, digamos que no se percibe cuando lo estás viviendo. Simplemente quieres hacer las cosas por tu equipo, ganar y ya, ¿no? Incluso hasta me acuerdo que le di un abrazo, como que ya todo bien. Me sentía apaleada. Y llego a la casa y veo el video y escucho de millón comentarios de la gente de la casa, como que, oye, ¿por qué te dejaste que te dañe eso? Y también llamadas de mi mamá, de mi abuelita. Me contó su situación desde su perspectiva, que fue que mi abuelita empezó a gritar en la casa. ¡Pá, mí, pá, mí! ¡Le está golpeando a tu hija! Sabemos que no hay buena química entre ustedes. No es la primera vez que yo tengo algún tipo de inconveniente con ella, ya hemos tenido roces. Pero en algún momento sí sentí un poco de ataque de ella. Un poco de ataque de ella. Ella ha hecho comentarios sobre mí y yo le he dicho, oye, ¿tienes algún problema conmigo? Dímelo en la cara. Ella ha dicho públicamente como que sí, Tata, no le gusta estar con nosotras. ¿Y oye, es tu amiga? No, no es mi amiga. Cuando tú le enfrentas y le dices, a ver, necesito que lo que estás diciendo tras cámaras o en algún en vivo, me lo digas en la cara, ¿cuál es la respuesta de ella? Ella me ha dicho como sutilmente, como que no, es que sí, es que es cierto, tú no te juntas con nosotras, entonces, pero me lo ha dicho. Yo cambio el tono. No, por supuesto, porque en cámara le gusta quedar bien, pero internamente en la casa es otra persona, eso es lo que yo siento. O sea, tiene que una doble cara, se puede decir, ¿o cómo? Sí, y se lo he dicho, se lo he dicho incluso en cámara y se lo he dicho también acá. ¿De dónde nace esta rivalidad? Tal vez el celo profesional, digo yo, no sé, estoy especulando, pueda que por ahí vaya la cosa, porque, ¿por qué más puede ser? Y lamentablemente sí se generó una controversia entre nosotras. Le gustaría ser una amiga de yo. Prefiero mantener distancia porque creo que ya la conozco un poco ahorita dentro de la convivencia. En algún momento le dije, hagamos un cover, somos cantantes, pero creo que con todo lo que ha pasado y la forma en la que ella ha tomado las cosas, no estoy segura de qué sería su amiga. Ya las empiezan a comparar, ¿quién canta mejor? ¿Quién tiene mejor voz? Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién canta mejor? ¿Yoshi o tú? Creo que ella tiene mucho talento como artista, como bailarina. Está como bailarina. Yo tengo talento como cantante, yo no soy bailarina, en cambio. Lo mío lo he preparado mucho. Yo tengo estudios en esto. Yo tengo estudios en esto. Esa es mi perspectiva de lo que tenemos nosotras como artistas. Bueno, al principio esta chica estaba bastante tranquila, como que no decía mucho, como que todo quería llevarlo en son de paz. Pero a medida que se va alargando la entrevista, le dice doble cara, le dice que solamente sirve para ser una bailarina y que no canta. Que sí hay un antecedente, que si bien es cierto, antes no eran las mejores amigas, pero al menos existía ese acercamiento por la música. Tenían en plan de grabar un cover, pero hoy por hoy han terminado en el piso. Y parece que el piso es que lo han usado en el escenario para ese desquite personal. Que si bien es cierto, esto le sirve al programa para generar esa polémica, pero ojo, que si en el rato, que dejen que sigan pasando, se puede volver muy más, muchísimo más incontrolable de lo que pasó ahora. Y podría ahora sí pasar a mayores. Y la abuelita que la está viendo en la noche se va a infartar, pero de verdad. O sea, tarde o temprano iba a pasar algún momento de una situación como tal, iba a estallar, porque de que existe una rivalidad entre ambas la hay. Más bien yo creo que es un ego de quién quiere ser o quién quiere demostrar que es mejor cantante, sobresalir, mejor artista. O sea, no es un show de artistas, de música, es algo de competencia. Creo yo que no va a existir una amistad ahí. Y ambas se la tienen ya declarada, que no hay. Una en este caso le dice doble cara, le dice hipócrita. Y la otra le dice que ella no se quiere juntar con las demás chicas. Entonces de que hay una barrera entre ambas, existe. Aquí lo que hubo es venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la gana? Venganza. Te tengo pica, te tengo bronca. Quién sabe el motivo, razón o circunstancia. Pero me la cojo a la que vaya a la que viene. Pero no es que la cogió, la revolcó, como dice la abuelita. Te están matando a tu hija. Pero la mató, así como mi pluma la mató, aquí ha sido mi lengua la mató. Porque Yoshi es muy bonita, pero le está diciendo claramente a las hijas de Troy y Pamela que siempre lastimosamente va a llevar ese de ser las hijas de Troy y Pamela hasta que se reconozca como ella misma. Yo sí me he preparado y he estudiado para ser cantante, no como tú. Empírica. Me está diciendo empírica. Y bueno, aquí tenemos a Yoshi Lucero, el mismo país. ¿Qué hable Yoshi Lucero? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Contaba Talvarado. Porque bueno, nosotros en un principio pensamos que se trataba de un juego. Pero vemos que la rencilla de ustedes va más allá. No se hablan, no son amigas. Y ella ha dicho que tú eres una excelente bailarina, no cantante. Hola, buenas tardes con todos. La verdad, este tema sí me ha tenido bastante preocupada. Más que nada por el hecho de que, bueno, sí ha sido una situación complicada, algo que no fue intencional, se ha vuelto para mí un problema. He visto cómo la mami de Tabata pues la defiende y está muy bien, es muy respetable. Pero por el mismo lado también mi familia, mi madre ha estado muy preocupada por todo el tema del acoso que yo he recibido y todos los malos comentarios que se han dado a partir de ese momento, ¿no? Bueno, sabemos que en competencia cualquier cosa puede pasar. En el momento han habido caídas, han habido lesiones. Y pues nada, esto que pasó, voy a reiterar que no fue nada intencional. Yo no tengo nada personal contra Tabata. Y pues esto surgió de un momento a otro. No sé por qué aún se sigue viendo como si yo lo hubiera agredido o si yo hubiera sido con ella algo malo, algo intencional. Pero no, no es así. Y pues así me tiene como que muy sufocada todo el hecho de los malos comentarios, de todo el hate que he recibido. Por parte de toda la gente que piensa que eso fue así, porque lo están haciendo. Bueno, el panel tiene preguntas, Yoshi, no te vayas. Mariana te va a hacer una pregunta. Yoshi, mi vida, aquí se habla de un antecedente, lo está diciendo pues Tabata. Que hay un antecedente, pero no cuenta cuál es el antecedente, que a ustedes no las deja ser amigas. Primero creo que me expliques cuál es ese antecedente. Y segundo, ¿van a hacer el cover o ya no hay forma de que hagan el cover? O sea, no. Usted tampoco a qué antecedente se refiere, porque yo la verdad a Tabata la vine a conocer recién aquí en el reality. Es de las pocas, de personas, bueno, creo que es la única persona con la que no he tenido como que una comunicación. Porque ella, bueno, casi siempre pasa aislada en su cuarto. Esto no es por decir nada malo contra ella, pero no soy la única aquí que piensa así. Creo que por eso hasta está nominada por su propio equipo. Entonces, no es nada personal, simplemente no he tenido la oportunidad de tener una conversación con ella que nos lleve a una amistad o a algo más. Porque no se ha podido y no tengo ningún antecedente con ella. La verdad la conozco muy poco como para decir algo así. Yoshi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habla Reynaldo. Yo tengo una pregunta para ti. Pamela dijo bien, Tabata dijo bien claro, que tú eras más bailarina que cantante. ¿Cómo te sientes? ¿Más cantante que bailarina o más bailarina que cantante? La verdad, yo soy una persona íntegra, soy completa. No puedo decir que no tengo mis estudios y mis certificados y yo soy una bailarina profesional. Eso está muy bien. Yo tengo mis estudios y siempre me he catalogado como bailarina profesional. Pero obviamente ustedes saben que yo con él, la experiencia que he adquirido en los grupos en los que he estado, obviamente también la cojo como para tomarla en cuenta, para darme a notar siendo una artista, una artista íntegra. Yo bailo, canto y bueno, creo que ahora en mi competencia también estoy demostrando lo que soy. Yoshi, quiero preguntarle algo puntual. Ok, hemos escuchado, hemos escuchado, permítame por favor, gracias. Ok, estamos escuchando, tú estás aquí en vivo, Santiago Castro te saluda. Ahora, quiero preguntarte, ¿has tenido la oportunidad de conversar con Yoshi, perdón, con Tabata? ¿Le has pedido disculpas sobre este malentendido o te has quedado muda y has hecho como que nada ha pasado? Claro, me sorprende mucho la actitud que está tomando porque justamente en el momento que pasó, yo por la fuerza supongo que también porque yo soy mucho más grande que ella, ustedes saben que yo soy más alta, más tuca, pues te dio esto de que ella me estaba agarrando y obviamente ya por la fuerza que ella estaba poniendo, justamente caímos las dos al piso, pero no fue nada de que yo la agarré, ni la golpeé, ni nada de eso. Entonces, ese mismo día cuando terminó el juego, yo le dije, discúlpame, le dije así, y lo voy a decir textualmente, discúlpame loca, no me di la fuerza. Y ella me abrazó, en vivo, se ve claramente. Era para levantarse. Me sorprendió cómo se le cambió la cara y empezó a tomar el papel de víctima. No, me golpeaste, me agrediste, me fue salvaje, muchas cosas. Entonces, yo me quedé sorprendida a lo que me quedé callada y por eso mi equipo tuvo que salir a hablar por mí, porque yo me quedé con cara de qué pasó. Ok, tenemos otra pregunta para ti, pero tres cosas puntuales que dice Yoshi en este caso. Que Tabata se automargina, aunque suene fuerte la palabra, en su cuarto y que no habla con el resto de personas. Y segundo, que sí le ha pedido disculpas en ese momento y que ha tomado la posición de víctima. Hay gente introvertida y gente extrovertida. Yoshi, te tengo una pregunta. Dígame, amor. Supongo que ella tiene sus causas de por qué ella no comparte mucho con nosotras. Y ella se respeta, no es respetable. Tampoco es que se le obliga a convivir con todos. Eso sí, yo puedo asegurar que lo estoy diciendo y que no soy la única persona aquí en la casa que lo dice. Yoshi, ¿cómo tomas este descalificativo que te hace Tabata al tildarte de doble cara y de hipócrita? Que prácticamente tú hablarías mal de ella tras espaldas y que ella ya te conoce perfectamente y que no le interesa ser tu amiga y mantener la distancia contigo. ¿Cómo respondes a estas declaraciones de Tabata? Pues así como ella misma lo dice y creo que se está contradiciendo porque ella habla de mí como si me conociera cuando claramente dice que no me conoce. Y lo reitero, ella no me conoce y no sabe cómo soy yo, no sabe de mi personalidad. Me ha tachado ya como una persona agresiva, me ha tachado como una persona salvaje. Ahora veo que me dice doble cara. Entonces me parece que la que está siendo doble cara y la que está hablando mal es otra. No hay ninguna prueba. Y en la casa, no, nadie, estando en cámara 24-7, nadie ha visto, nadie ha escuchado que yo esté refiriéndome mal acerca de ella. Entonces me parece una falta de respeto muy grande de su parte. Porque ella sí lo está diciendo, estábamos en vivo y dentro de todo. Y de cantar juntas, y de cantar juntas, ¿qué? ¿Hay opción o no hay opción o negado por completo? O sea, yo ya no cantaría con una persona que me dice todas esas cosas. Es una falta de respeto muy grande. Ok, muchísimas gracias. Pásenle por favor el teléfono a la cita. Gracias, Yoshi. Yoshi, Lucero, por haber respondido nuestra llamada. Y lo que queda en evidencia efectivamente es que son agua y aceite. O sea, no se pueden mezclar y no se van a mezclar por muchísimo tiempo. Pero ¿sabes qué? Es importante de cierta manera rescatar ciertos puntos porque ambas tienen la misma postura. O sea, a ninguna de las dos les interesa como que tener ese acercamiento para romper esa barrera que ya se han puesto y poder tener una amistad. Se podría decir, ¿no? Podrían ser compañeras de trabajo, esperemos si hacen el cover. Yo creo que hasta para marqueteramente les serviría. Les serviría que hagan el cover. Dicen que nunca ellas han quedado de acuerdo con ellos, no son amigas. O sea, de todo lo que yo he escuchado, la verdad yo no las entiendo. Las dos se contradicen. No solamente Tabata o Yoshi, las dos se contradicen. Pero aquí yo veo, están dentro de un reality y si ustedes son tan de frente, búsquese y díganse las cosas en la cara. En el reality. Lo que yo escucho de Yoshi es que, sí, es que en la casa comentamos que ella se esquiva de nosotros, se automargina, que ella se va a su cuarto. Pero ¿por qué lo comentan ustedes como compañeros y no la buscan a ella? ¿Y por qué no le dicen, sabes qué, Yoshi? Ven, únete a nosotros. Y más bien ustedes hacen el bochinche y el cuento y el enredo y la marginan literal a ella. Están haciendo bullies. Buen punto. Están haciendo bullies. La cuerda se rompe por el lado más fin. Carolina. Y recordemos que esta semana está nominada esta chica Tabata. Entonces ella puede ser debut y despedida. No creo. No lo creo. La persona generando. A menos. La persona generando. Se puede quedar a menos que hagan el manipuleo challenge. Todo puede pasar. Llegar y salir. Sale de los realities los que no generan, los que son agua tibia. Así es. El que es agua caliente. Lo que genera se queda. Pero está agua hirviendo, pues. Está hirviendo. Ok. En instantes, señores, ráfaga de suspenso. Ráfaga. Porque este viernes la paya está que arde. En instantes les vamos a contar toda la historia, los momentos de suspenso y tensión que vivió Alejandro Kenick Sabaté anoche en el concierto de Toquilla en Guayaquil. Sí, le robaron a mano armada. ¿Qué nomás se le llevaron? ¿Cómo ocurrieron todos estos hechos? En instantes les vamos a contar. Y también tenemos información de primera mano porque está Verónica Saltos, quien estuvo con Alejandro anoche en el concierto. Y también está la mamá. Al más puro estilo de Pamela Palacio, la mamá de Alejandro también va a hablar por él. Yo ayer me volví loca en las redes sociales. Aquí hay que cantar. Tengo un delincuente en mi concierto que se llevó el teléfono de mi hijo. Y será que habían delincuentes. Y también, señores, más información aquí en los hackers en instantes. Suena la campana. ¡Así es, señores! Al parecer, Jocelyn Encalada habría regresado con su ex palestra. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡No crees! Le contamos toda la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Si le regreso. Ay, Cupido volvió a ser él. Parece como que se quiere reivindicar Cupido, porque ya va siendo dos que regresen. Ok. Y también, señores, la próxima semana, Ecuador pendiente, porque llegó el día que al fin Mariano Sabaté y Eder Calderón La Roca se sentaron. Y cara a cara se dijeron lo que tenían que decirse. ¡Dios mío! Todo aquello que se lo tenían guardado al fin pudo ser desahogado. Y lo veremos en el interrogatorio. ¿Por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? Soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser. ¿Hubo alguien atrás de esto? ¿Hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste? Y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo. Pero tú empezaste. El caballero empezó atacando. No es que empecé. Quiero que quede claro. Mira, mami Mariano, cuando te hablo. ¿Tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito? Se habla de que León Paredes, tanto que tú ahora dices que mi amigo, mi amigo, mi amigo del alma después de que falleció. Pero no fuiste a la boda, no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra. A ver, ¿qué? Cada día falta menos. Todo el Ecuador contando las horas para no perderse este interrogatorio. Verónica Saltos, quiero escucharla. ¿Cuáles son sus impresiones al ver a Mariana y a la Roca cara a cara? Bueno, en realidad, impresionada, impresionada porque, o sea, un hombre que le diga muerta de hambre a alguien, demasiado, demasiado... Fuerte. Fuerte como para una mujer. Y que ya no soy ni la sombra de lo que fui en televisión. Si no fueras la sombra, discúlpame, no estuvieras aquí, no estuvieras allá, o sea... Porque no ganó lo que se ganaba antes. En realidad hay personas que son demasiadas caretucas, que no tienen los cinco dedos de frente para decir tantas barrabasadas. Mira, ¿sabes qué? A comer Paco por el interrogatorio. Y no porque es un hombre, porque, a ver, por ser una mujer tampoco tiene derecho a ofender a un hombre, igual que un hombre tampoco tiene derecho a ofender a una mujer. Pero es que no tocaba pito en ningún lugar de la farándula que él venga a hablar de mi economía y de que yo que si desperdicié mi plata, la despilfarré y un montón de barbaridades más. ¡Castañuelas del coca! ¡Tome, denle agüita a Mariana, por favor, que se relaje! ¡Agua de Valeriana para Mariana, porque yo lo más importante, creo yo, que va a salir a relucir en ese interrogatorio es el nombre de quien habría manipulado a la roca en su momento. Pero eso es la próxima semana. Mientras tanto, nos vamos con más información. ¡Métale esa ráfaga de suspenso! Cupido intenta reivindicarse. Cupido dice, ok, he estado en la paz y la voy a tratar de salir con soluciones a estos problemas amorosos faranduleros. Y hay uno nuevo. ¡Ay, mira lo que dice la loca esta, que Dios regrese conmigo! ¡No, no, no, no! ¡Que se sobran en la boca, chicharrón! ¡Pues está feliz por allá! ¡Así es! Porque, ¿qué pasa con Josely Encalada y su expareja Yoyito? Recordemos que nosotros mostramos esta relación, este hermoso romance entre ambos, como también han pasado altos y bajos. También recuerden que Josely Encalada confesó en archivo desbloqueado que había una ruptura entre ella y Yoyito. Y también manifestó de que ella ama a Yoyito y es que el amor de su vida. Así tal fue como lo escuchan. Pero nos sorprendió mucho ver una publicación la noche de ayer donde Josely Encalada le enviaba un emotivo mensaje a su expareja. ¿Será que habrán regresado? ¡No! ¡Cupido hizo lo suyo! ¡Veamos la nota! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¿Qué? ¿No crees? ¿Y por qué terminaste con Yoyito, Jorge Benítez? Mira, yo siempre voy a decir y aprendí muchísimo de que Dios sabe por qué hace las cosas y él es el único que tiene el control y va a decidir qué va a pasar más adelante. Él es una persona especial, yo lo quiero muchísimo. A pesar de que circularon videos de él con otras mujeres, igual no te arrepientes, igual lo sigues queriendo. No, yo a él lo amo muchísimo, él es una persona muy especial, es un hombre maravilloso, siempre va a ser así. Estas fueron las declaraciones de Josely Encalada semanas atrás en una entrevista con la Cito. Y es que la chica reality confesó a un amar a Yoyito, dejando abierta esa puerta que muchos pensaban que se había cerrado. Pues las dudas sobre la relación de Jocelyn quedaron despejadas. La noche de ayer con un emotivo posteo. Posteo que confirmó el regreso de ella con Yoyito. Feliz cumpleaños, mi amor, Yoyito 57. Que Dios te siga bendiciendo, que sigas así de feliz y risueño. Tantas cosas lindas, están preparadas para ti, por ser el buen hombre que eres. Podría decir tantas cosas, pero ya lo sabes. Vayan a desearle feliz cumpleaños y que vivan los 35. Ok, yo creo que esta nota viene con un tinte tanto de amor, bonito, se ve que lo ama Yoyito a pesar de los años, pero también viene con un tinte de polémica. Quiero empezar preguntándole a Marían. Marían, usted de esa manera tan efusiva, tan romántica, ¿sería capaz de dedicarle un mensaje a un ex en su cumpleaños? Me llevo muy bien con mis ex y por más que tenga algún sentimiento por alguno, nunca haría algo tan emotivo. O están volviendo o él está poniendo los ojos en otra persona y ella quiere meter la manzana. ¿Qué? 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 Dios mío. Ahora ponle ese mensaje para que eso se arruine. Es lo que Marían Sabaté en una de sus... ¿Lo ha hecho o no? Sí, sí lo he hecho. ¿A quién se lo hizo? O sea, no me acuerdo ahorita, pero es algo mío. A Ulises. Si estoy viendo... No. No, a él ni siquiera le pondría eso. Si estoy viendo que un ex con el que me llevo muy bien y hubo mucho amor está saliendo con alguien o le gusta a alguien, pongo un mensaje que vaya a ser que ellos dos discutan, que ellos vayan a tener problemas. Y funciona. Para que no se dé y eso funciona. Ok, entonces Marían no cree en el amor, sino que al parecer existiría alguna sed de venganza o al menos tirar abajo los planes. Que no se vaya a acompañar. Si yoyito se quiere ir con otra. A ver, yo sí creo que cuando hay este motivo de mensaje es porque hay un acercamiento. Ojo, no quiero confirmar que podría ser que haya regresado, pero que pueda haber un acercamiento. Porque tú no vas, no solo las palabras tan emotivas que le deseas a tu expareja con tanto cariño y amor, sino que también dentro de la publicación había también otras imágenes, fotos cuando compartieron, cuando estaban juntos como relación, compartieron un momento. Entonces, si es tu ex, es tu ex. Pero si es algo que está nuevamente llegando a tu vida y un acercamiento, es este tipo de publicaciones. Si quieres espantar a alguien. La delata 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 a alguien. Eso es facilito. Sí, tiene la delata a alguien con el archivo desbloqueado. Dos hipótesis. Yo creo que una de las hipótesis sería que ella sigue enamorándole y que de alguna manera está tratando de reconquistarlo a través de este tipo de publicaciones. Porque le está recordando momentos lindos que han vivido en el pasado, como esas imágenes que no pudimos publicar aquí, o esos besos. Yo pienso que ella, si de pronto dice que ya terminó cuando se lo dijo a la cito, yo creo que de esta manera está tratando de hacerle revivir esos recuerdos y hacer que esa relación, pues, vuelva a funcionar. Porque de lo contrario, simplemente yo felicito, feliz cumpleaños, pues, una gran persona, pero no pongo esos mensajes tan expulsivos de amor. Son tres importantes. Pero la cita, ¿verdad? ¿Tú tuviste la oportunidad de entrevistarla? Yo ya hablé con Yosel y tengo la respuesta. Ok, a ver. Así es. Yo ya hablé con Yoyo y tengo la respuesta. ¿Quién? ¿Qué le dijo Yoyo? ¿Qué le dijo Yoyo? A ver, ¿qué dijo Yoyo? A ver, bueno, en realidad, que hayan regresado, yo lo he visto a Yoyo solo. Yo le he preguntado si ha estado con ella, si han regresado. Simplemente se sonríen, no me dicen ni si ni no. Yo soy amiga de Yoyo. Y yo más bien veo este mensaje de Yoselin hacia él. Es como, tú terminas en buen plan con tu ex y lo tratas de, mi amor, mi vida, ¿cómo estás? Como que ya está curada la herida. La herida. Entonces, yo lo veo de esta manera, más no que tienen algo. Y si regresaron o no, bueno, puede ser que Yoyo le haya perdonado lo que ella hizo con uno de TC Televisión. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ella? No me hizo ella, ya fallado, no ella. Ustedes saben perfectamente, ustedes saben perfectamente lo que sucedió en puerta cerrada en TC Televisión y fue real y yo, infidelidad. Es parte de ella. Esa es la versión de Verónica. O sea, yo voy a abogar por la persona, yo sé a quién se refiere perfectamente, no vamos a decirle no, pero en todo caso, yo me acuerdo y yo al menos, perdón, no, a ver, yo seguí el caso, luego lo expuse en el programa y se desmintió por completo. Se tuvo la oportunidad de entrevistar tanto a Yosem como al actor involucrado. ¿Cómo que el ladrón va a decir que ha robado a Santiago? Bueno, en todo caso, en todo caso, de muy buena fuente, yo sí sé que eso es mentira, eso es falso, eso no existió más que fue un chisme de farándula. En todo caso, fui a la fuente con Jocelyn Encalada, voy a ser Eilar Fino, como dirían por ahí, le pongo, mi vida, regresaste con Yoyito, ella me dice textualmente, bebé, solo puse un feliz cumpleaños. Le digo, pero le estás diciendo mi amor, dice, un feliz cumpleaños con amor, ya sabes, y me guiña el ojo. Así es, un mensaje en felices. Quiere volver. Mira, te digo algo, Quiere regresar. Jocelyn Encalada, ha sido una mujer que se ha entregado como nunca antes la había visto a esta relación. Ella inclusive dejó de ir al poder del amor, una gran oportunidad para su carrera, por apostarle al amor. Ahora, no sabemos si hayan regresado o no, porque ella se encuentra hace más de un mes ya en Quito, en otro real, pero pueda que estén en ese acercamiento. Yo lo único que sé es que Jocelyn ama a ese hombre. Ese hombre, confirma lo que dice la gente, efectivamente, ese hombre es el amor de su vida, porque a pesar de las diferentes situaciones que han pasado, a pesar que se han enfrentado a una serie de rumores también en su momento, el amor ha prevalecido. Y hoy por hoy lo que yo veo es una mujer que sigue enamorada de él. Claro, porque en su momento también salieron imágenes de él con otra chica, pero ahí es cuando yo digo el amor, cuando yo digo el amor lo puede todo, señora. Pues explícamelo, porque yo eso no lo entiendo. Pues yo sé que lo explique, porque ella está cegada de amor y está bien. Yo creo que de una otra manera, si es el hombre indicado y ella es la mujer indicada, pues van a estar. Lo que sí, hay un acercamiento entre él. Lo que es para ti, aunque te quites. O sea, le ponemos el nombre de telenovela Topacio, Puerta Ciega. Ella es la que quiere regresar. Y ojalá se dé, porque se la ve enamorada, ojalá que esta relación funcione. Ella quiere regresar. Ese mensaje de un hombre, de una mujer que le dice, por favor, regresa mi amor. Es básicamente quien lo lee, entiende eso. Ella dice que no es porque ella quiere volver. Que no haya habido ojalá ese error, que haya sido solamente un rumor, aunque Verónica lo asegura de estar completamente... A Verónica no le cuadra el tema, a mí no le da la cara. Entonces... Ojalá que no haya sido y puedan volver. ¿Por qué? Pero dígalo. No, 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 no. Yo no tengo nada en contra de ellos, en absolutamente nada. Y lo dije en su momento, y me mantengo en lo mismo, que lo único que a mí no me gusta de ella es que se cree más que todo. Es lo único, pero en contra de ella yo no tengo nada. Pero obviamente, si yo estoy sentada aquí, o me contratan en otro lado, me pagan mi sueldo para hablar lo que yo sé, yo expongo lo que yo sé. Yo sé de una parte una cosa, y sé de otra cosa. Ahora ustedes todos me dicen, no, pero de muy buena fuente, como este señor, de muy buena fuente, a mí me dijeron que no, que esa relación nunca existió. El ladrón nunca va a decir, sí, he robado. Jamás lo va a hacer. Otra cosa, la persona con la que se la vinculaba, el señor es casado. Obviamente, jamás... La persona no le consta y no consta a nosotros. No, no voy a decir nombre. Yo quiero saber si este amor es correspondido actualmente, porque yo veo en las publicaciones y no veo a Yoyito que le... Y todo eso. Y no ha respondido a Yoyito. Yoyito no le respondió tanto amor. Por lo menos en realidad no. Bueno, quizás no le respondió al público, pero le mandó un mensajito por interno. A ella es lo que quiere regresar. Un like le mando. Un like le gusta. Si tú pones... Si tú pones... ¿Publicación a un ex? ¿Tú esperas que ese ex, algo tan bonito, por lo menos te va a quedar bien y te ponga un corazón? Por lo menos, un like, por lo menos. Ok, vámonos con más baila, señores. Más información. Rafa, de suspenso, Charlie Més. ¡Adiós, Rafa! En instantes vamos a conocer toda la verdad, los momentos de tensión y realmente de desespero que vivió Alejandro Kenix Sábaté, el hijo de Marían, anoche en el Coliseo Vuelta a Paladines Pueblo en el concierto de Toquilla. Realmente angustiante porque fue víctima de un atraco a mano armada. Así como lo escuchó Verónica Saltos también estuvo allí acompañándolo. Nos va a contar más detalles y la mamá también de Alejandro, por supuesto, Marían Sábaté, nos va a contar cómo se encuentra él en este momento y cómo ha vivido esta terrible situación. Un robo a mano armada. Incomunicado, pero vivo, que es lo importante. La verdad es que cada día me siento mucho más enamorada, vivo con mi mejor amigo, soy feliz. Imagínate, ahorita que todo el mundo está que termine y termine, yo me siento con presión. Yo sé, mi hijo, cuidado, a mí no me hagas nada porque ves, medio, medio, cuando se te va a decir. Mañana sale un comunicado a Gigi y a les bisuetes que terminaron. No, 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 que se te haga chicharrón la boca. ¿Cómo va la relación? No, va súper bien, tenemos planes de boda para el próximo año, lo hemos pausado porque mi sobrino ahorita está en una etapa bastante delicada de salud y mientras los miembros más importantes de mi familia no estén bien, yo no puedo continuar para poder vivir ese sueño que es casarme con el amor de mi vida y que toda mi familia esté completa y que los que amo estén allí. Por ahora nosotros juntos de la mano hasta cuando Dios quiera. Ya viven juntos, ya con paz. Claro, sí, desde que nos hicimos novios fue todo súper rápido, nos hicimos novios, nos fuimos a vivir juntos, yo ya no quería pagar la renta sola, aproveché, me fui con él. Sigan mi consejo, no me diré. Es un hombre que sí suma y no te resta en tu vida. Es un hombre que me suma demasiado y la verdad es que en estos tiempos lo más importante es encontrar a alguien que no se achique a tu lado, que no se sienta menos y que al contrario, se sumen, se apoyen y crezcan juntos. Eso es lindo, ¿no? Que llegue a esa pareja, en este caso lo visualmente que llegue a su madre y no que tú tengas que mantenerlo. No, sí, y que él tampoco me tenga que mantener a mí. Los dos somos prósperos y mantenemos el hogar, llevamos el pan a la casa. ¡Bravo! Hay amor del boli y se nota, efectivamente. Sí, ¿sabes qué? Y más que todo se nota el arduo trabajo que ha hecho Cupido, porque en menos de cuatro o cinco días les barató y puso a todo el mundo de cabeza. Pero de repente, entre jueves y viernes, como que le dimos un tratequieto y ahora está tratándose... No, no la baila, pues. Esa boda para Rayla. Cupido ve hackers. Sí. No ve hackers. No, pero sabes que... Lo que se rescata, tú ves la cara de ella, cómo habla, con esa expresión, con ese brillo en los ojos, con esa sonrisa. Nunca dejó la sonrisa. Es un amor que está enamorada, feliz y segura de con quien está. Sobre todo cuando dijo, yo vivo con mi mejor amigo. Ese es un punto muy fuerte, muy, muy... y muy duro en una relación, porque vives con tu mejor amigo y con la persona que amas. Está un amor completo. Esa boda va porque ella no quiere, pero que nadie se atreve a decirlo con cara. En todo caso, es hacerle felicidades y echarle flores para ese romance. Verónica, ¿a esta le cuadra o no le cuadra? No, no, obvio que me cuadra. Me encanta, me encanta. La verdad, me encantó la actitud de la chica, porque ella sin tapujos dijo, yo me cansé de pagar a riendo, señores, y me fui a vivir con él. Hermana, créeme lo que te hago hasta la venia, porque son pocas las mujeres que lo dicen y simplemente son tapiñadas. Ustedes como es. Y bueno, se nota el amor que se tiene, derrochan amor. En realidad, se nota también esa amistad tanto de pareja como de amigos. En realidad, se ven súper, súper lindos, súper radiantes en el amor. Y yo pensaba que Cupido había colgado los guantes. Resulta que Cupido se puso pilas y le pegó a la cara. Verónica, son pocas las mujeres que lo dicen y son muchos los mantenidos por ahí. En todo caso, en todo caso, te digo algo. En todo caso, te digo algo. Una de las etapas más difíciles de una relación, sin duda alguna, es la convivencia. Y yo pienso que ellos ya al experimentar precisamente esa convivencia, están preparándose para el siguiente paso que ya es el matrimonio. formar una familia. A mí me da muchísimo gusto ver que Alex encontró por fin una mujer que le sume, una mujer que lo quiere, no porque lo que representa, lo que es, sino porque están al mismo nivel, están trabajando juntos. Y ella es una niña encantadora. Todo el mundo la adora, la quiere. Ella es muy popular también en redes sociales porque por ahí podrán decir sí, no, no existe ningún interés más que el amor muy sincero entre ambas personas. Eso es muy lindo, pero ella fue lanzando una punta, como me haga una te cae el país entero encima porque tú no me vas a hacer ninguna cosa mala. Ella es influencer que él le dio un empujoncito para que sea un poquito más conocida, pero que comparte los pasos. Sí, también. Sí me parece a mí. Ambos. Pero en mi opinión, es mi opinión. Voy a estar contigo, María. En mi opinión, para mí, a él se lo conocía porque ahí está el principio. El hecho de que una persona se ha ido por las redes sociales y el otro doctor... Porque la sabaté no es digital. María no es digital por eso. Ella es análoga. Ella se dio mediáticamente y a la visión también ha trabajado de su manera. Pero para mí sonaba más. O sea, en mi opinión, para mí, él, a mí, a María Sáenz. ¿Sabes por qué? La sonó análoga me sonaba más suerte que ella. María no ubica más a Alex porque Alex se ha hecho televisión. Exacto. Pero Gigi no ha... Ya me dijeron abuela. Si bien es cierto, Gigi no ha hecho televisión, ella, su carrera se ha desarrollado en redes sociales. Una carrera exitosa que pauta muy bien y obviamente ella sola. Ella cuando ya se conoció con Alex se conocieron ya obviamente siendo ambos camurras importantes y reconocidas y ahora que se juntaron son un buco. Eso justamente es. Eso es lo que quiero rescatar porque muy pocas veces te puedes encontrar con alguien que trabaje en tu misma rama, que puedas hacer ese match y puedas reventar. En el caso de ellos se han reventado a través de las redes sociales. Me atrevo a decir que le siguen los pasos a lo que en su momento fue una dupla ganadora porque hoy por hoy ya no existe que fue Anthony Swat y Mayita. Es verdad. Cuando estaban juntos reventaban todas las semanas. Ahora se independizaron. No es que nos iban reventando pero ya no es como antes. Era una relación falsa, Santiago. ¿Cuál era falsa? Ya a lo último era una relación falsa. Al principio sí, era todo lindo. Pero ya pasó. Ya a lo último ya habían terminado. ¿Y quién es lo que es? Anthony, por eso les estoy hablando. Anthony, cuando tuvo el problema del espejo que la chica salió reflejada que le acababa de regalar un carro el chico sufrió mucho pero ese no es el punto. No estamos hablando de Anthony. Tú que eres español ahora, bienvenido a la madre patria. Me encanta esto de que pagas tú la mitad y yo la mitad. Está bien, pues. Los dos españoles como en Estados Unidos. Cuando alguien quiere algo serio no ve de esa manera. Quieren visualizarse de esa forma. Yo creo que está la forma correcta de que quieren crecer juntos. Ya hay un anillo, hay un compromiso y se viene la boda. Nadie se va a tocar de la otra. Marian, a ver, eso de ser mantenido o mantenida es la versión análoga. Ya estamos en digital y ahora es 50-50. ¡Jámonos! ¿Qué estás diciendo? Si yo he mantenido a mucha gente, es verdad, de mi familia y también otras parejas que se me han colgado. Al Brian. Al igual que he tenido una que también me ayudó. O sea, una sola. Y está bien, pues. Mientras yo ayudé a 20. Está bien, obvio. Pero bueno, la mitad, el jáfana-jáfana es lo mejor. Mientras uno lo disfruta, el resto que le importa. Y por último, la plata es mía. Yo puedo mantener. Ok, regresemos al tema de esta pareja que es todo lo contrario porque no estamos hablando del tema de los mantenidos, sino más bien de este amor que se siente 100% real. Y que incluso, me atrevo a decir, bien de ella, una mujer que a pesar de su corta edad se la nota bastante madura porque dice, ok, amor loco dura poco. En este caso, tengo familiares que no pueden asistir en este momento a la boda, pero igual eso sigue siendo primordial ante mis ganas de casarme. Voy a esperar a que se recupere y luego lo hago. Amor loco dura poco. Ay, ¿por qué no escuché ese verso antes? No, que sí se va a casar. Yo lo que veo es que ella está segura de que se va a casar. Y pobre, como ella lo dice, pobre de que alguien intente impedir esta boda porque se la va a coger encima. Palabras de yo, la bella feliz. Yo creo que este otro mono sí se va a dar definitivamente. Hay que aplaudirlo. Alex es súper sentimental. Y darle buena vibra para que funcione. La boda se ha transmitido por redes. Exacto. Alex es súper sentimental. Quienes no lo conocen realmente podrán decir si él es un chico tal vez un poco frío con los comentarios. Él es súper sentimental, es súper emotivo, súper sensible. Todo le afecta, o sea, es muy detallista. Esos detalles te enamoran. La pedida de mano, yo que tengo 56 años, es una de las más bonitas que he visto en el mundo del espectáculo. Linda. Cantó. Me gustó. Ok, señores, ahora sí, cambiamos. Ahí está, correctísimo. Pónme esa ráfaga de suspenso porque se viene la paila que hemos anunciado durante todo el programa. Alejandro Kenick Zabaté sufrió anoche un robo a mano armada. Vamos a ver en este momento qué nos cuenta Reinaldo Vázquez estuvo en el lugar de los hechos. ¿Qué nos puedes dar como antecedente? Bueno, como antecedente todos recordemos que hubo un concierto de música urbana la noche de ayer y como siempre son eventos masivos en los que va todo tipo de personas. En este tumulto, en este ageteo, en el ir y venir, en que es la fila, que me equivoqué, de fila, que vienen los carros. Alejandrito sufrió un asalto pero esta vez a mano armada. Esta vez, ya le contaremos por qué. Pero ¿sabes qué? ¿Quién mejor que el protagonista de los hechos para que nos cuente exactamente qué fue lo que sucedió? ¿Quieren ver lo que nos dijo? ¡A coger palco! ¡Ahora! ¡Ahora! Hoy había un concierto, hay un concierto de reggaetón en el Coliseo y le dije a mi hijo cuida el teléfono pero pensé que iba a ser pues el empujón y los sabidos que te meten la mano en el bolsillo y se lo llevan. No. Están asaltando afuera del Coliseo varias personas con pistola te encañonan en la espalda y te van quitando billetera y celular. No le ha pasado a mi hijo solo, le han pasado a varias personas y eso en plena fina para entrar a este concierto. Un en vivo de Marían Sabaté alertando sobre el robo de Alejandro Kenick puso en vilo a la prensa de farándula y es que verdaderos momentos de terror fueron los que vivió el hijo de la reina de la prensa rosa antes del ingreso a un concierto la noche de ayer en el Coliseo Voltaire para Dines Polo de Guayaquil. Alejandrito cuenta todo a jaques. Estaba llegando al concierto el carro me dejó en la parte de afuera unos 20 metros de la puerta se me acercó una moto con dos pintas uno se bajó sacó un revólver me apuntó y me dijo pase el teléfono se me hizo raro porque solo me pidió el teléfono no me revisó no me quiso quitar la billetera simplemente me pidió el teléfono saqué el teléfono le entregué el teléfono porque tenía un arma a las 7 y 40 de la noche antes de ingresar al concierto a 10 metros de la policía la policía no hizo absolutamente nada ¿y tú te quejaste? me quejé fui con la policía me dijeron que no podía hacer nada que ellos no podían hacer nada que tenía que reportarlo como robada ¿crees que de pronto pensaron que tú tenías más cosas más dinero? posiblemente quizás pero es que no eso es lo raro no me pidieron nada más me pidieron pase el teléfono solo el teléfono aquel teléfono no se lo entregué ese no se fue nunca me pidió dame todo luego le comieron de casalto cuando yo entré al concierto me encontré con ellas y le conté lo que pasó para poder comunicarme con mi mamá mediante un mensaje ya lo material se recupera no pasa nada pero bueno ok es importante también aclarar justamente Reinaldo quiero preguntarte porque había una parte donde se hablaba de que había existido desmanes de manera masiva y no fue así eso es necesario aclararlo el concierto si se dio no hubo desmanes ni que corre corre ni nada son robos puntuales de los que estamos pues lastimosamente ya acostumbrados en nuestra sociedad Marian por favor cuéntame tu reacción a mi no me parece que debemos estar acostumbrados que te metan la mano en el bolsillo en un empujón sabes que te van a robar la billetera o el celular corre mucho peligro pero que hayan ya ladrones con armas que te apunten que te asalten a mano armada que para colmo no solo estaban afuera también estaban adentro y por eso fue mi queja porque quise advertirle a la gente que tengan cuidado y que avisen a los que están en el coliseo de que había este modo el asalto en la puerta a la entrada del coliseo y los que hacían la cola como que iban con su entrada a entrar al concierto pero te ponían el arma atrás y te decían en chiqui pasa el celular chito cachito no digas nada o sea eso le pasa a los tres amigos míos estaban asaltando yo entré en una desesperación una angustia como madre de el teléfono era lo de menos mamá me asaltaron estoy con Verónica estoy con Tabata pero estás bien estás vivo los nervios la ilusión de querer al concierto yo que no podía ir para allá que le va a pasar a la salida lo único aparte del estrés los nervios la angustia y que no dormí como hasta las cuatro de la mañana hasta que lo vi llegar fue advertir a la ciudadanía por medio de las redes de que estaba pasando esto y que se cuiden si estamos acostumbrados a la delincuencia lastimosamente la normalizamos pero esto ya fue no desmanes de que puñete patada desmanes de que ya delante de la policía a caballo de la policía montada le roben dos personas como entró la moto en una calle cerrada la calle no tenía acceso por donde se metieron como lo hicieron como lo hicieron delante de la policía y si se les iba un tiro dice que eran unos niños de 16, 15 años solamente fue el teléfono estaban sumamente nerviosos solo pedían teléfonos a mis otros amigos que también les robaron pero en la fila allá adentro de este modo silencioso que es una nueva modalidad que han cogido que a veces ponen más pilas solamente les pedían el teléfono teléfono me imagino que hicieron el show de los teléfonos se habrán llevado 100 teléfonos y se las sacaron pero no es justo ¿sabes por qué? porque pagan los artistas las consecuencias ya la gente antes de ir a un concierto va a decir ¿y para qué se me van a robar la entrada o la salida? ¿quién paga? el empresario el artista y nosotros que no podemos ver artistas pero gracias a Tabata y Verónica controlaron Verónica sí quisiera escucharte también porque tú estuviste esa noche también en ese concierto junto a Alejandro ¿podrías narrarnos qué fue lo que pasó? bueno en realidad Alejandro iba lo que me indicó a mí que se iba iba a ingresar con un grupo de amigos cosa que los amigos ven el robo y ellos salen corriendo y se meten se meten hacia un costado ingresaron y no Alejandro lo dejaron botado cuando lo veo Alejandro que estaba atrás de nosotros me dice ñaña me robaron y yo ¿qué? eres mentiroso sí me robaron ¿cómo te robaron? ¿qué pasa? que cuando en la ¿cómo se llama la calle esta? no me acuerdo hay dos Avenida de las Américas o la dañín entonces había un cercado en toda la parte del Panterre o sea es algo súper ilógico porque obvio eso todavía está y te pueden robar porque no entras directamente mira tanto así fue que nosotros entramos íbamos cuatro mujeres y un grupo de chicos dice ¿sabe qué? ingresen nos entró a corretones pues porque afuera estaban robando y ojo y ojo en realidad adentro el concierto sí estaba pasando algo porque de hecho puede ser que las redes sociales digan saquen el video donde Tokisha dice que está pasando seguridad por favor ponen seguridad aquí adentro ah si hubo desmán entonces sí otra cosa los policías yo nunca los vi que vi los caballos sí vi los caballos y los policías no estaban en el caballo pero los policías no estaban en el caballo saben que esta mañana tuve la oportunidad de comunicarme vía telefónica con uno de los organizadores de ese concierto y le pregunté justamente lo que hacía mención Verónica le dije bueno ¿y qué pasó con los policías? se habla de que no había la cantidad suficiente me dice Santiago le voy a decir la verdad manté mi nombre en anonimato pero según a lo que nosotros nos reportaron como organizadores apenas habían 40 policías para casi 4 mil personas que llegaron al y no estaba lleno imagínate si hubiera 4 mil de las 8 mil que se tenía pensado ese coliseo entran 8 mil pero ante la delincuencia también mucha gente no asistió entonces llegaron 4 mil y para 4 mil 40 policías no es nada por eso es que Verónica explica que efectivamente habían caballos pero caballos sin policía pero saben que no te pueden hacer culpa no sé de la organización de quien sea me da igual no pueden con la delincuencia que hay empezar la cola en la vereda en la calle fuera de la instalación fuera del coliseo esa fue una barbaridad y muchos pagaron con su teléfono y gracias a Dios no con su vida yo me indigné como madre me volví loca y empecé a mover las redes sociales y empecé a etiquetar al presidente y a todo el mundo porque no es justo que los caballos lo tenían arrinconado en como un huequito ahí están toditos los caballos ahí están todos los caballos y bueno el caso de Alejandro en realidad si estaba afectado estaba muy preocupado porque obviamente tiene la banca móvil tiene su cuenta celeste muchas cosas Alejandro me llamó preocupado diciendo justamente que que podía hacer en ese momento le digo hermano lo que tienes que hacer es cambiar todas las contraseñas y mañana a primera hora madrúe y cómprate otro chip porque seguro lo van a llevar a algún lado donde lo van a desbloquear y te pueden hackear sobre todo también ya ha habido un antecedente de Alejandro que en otros conciertos más en el de Bad Bunny también había pasado lo mismo entonces ya Alejandro también habló que no lleves cosas de valor que puedan pasar este tipo de cosas eso quiero explicarle yo la primera vez que lo llevé a Alejandro a un concierto fue el de Bad Bunny que se hizo ahí en el norte de la ciudad y en el primer día que entró al concierto su primer concierto que entró le robaron pero sin pistola y luego en dos conciertos más igualito es igualito o sea él me contaba esa anécdota que no sé si es que tiene algún calma con los conciertos o qué es lo que pasa pero con el concierto que va le sucede algo sin embargo ya el de ahora ya fue con armas ya fue él sintió y se la pistola en todo caso nosotros simplemente fue un hurto que le metieron la mano no le sacaron se le fue corriendo pero acá no acá ya fue con más con una mano dice que nunca nunca había visto que nunca le habían puesto dos revólver en frente de su uno en el pecho y uno en la espalda nunca había tenido esa sensación y que los tenía tan nerviosos y eran tan jóvenes y parecía que estaban con alguna sustancia los chicos que pudiera irseles una bala lo bueno es que estaba Verónica también trata de que pudieron ayudarle en ese momento Alejandro si en realidad ya cuando entramos ahí este para que Mariana estaba muy preocupada y estuvimos al tanto con ella a cada momento la cito su cara de preocupación sabes que mi cara de preocupación más que preocupación es lamentable lo que voy a decir pero no me sorprende que horror no que lo normalicemos no me sorprende para nada y es terrible que estemos normalizando este tipo de situaciones es terrible y es patético sentirnos desprotegidos sentir que ni siquiera podemos ir a un concierto porque tenemos el miedo o la zozobra de que nos van a robar y de que existen personas que no están haciendo su labor como debe ser es lamentable la verdad mi solidaridad no solamente con Alejandro con todo lo que le ha robado sino con todas las personas que todos los días sufren el tipo de delincuencia que está viviendo y que está soltando lamentablemente la ciudad y el país entero es terrible te paras en un semáforo con terror con miedo mirando a todos lados no puedes salir a comer en paz con tus amigos porque puede pasar esta situación ¿hasta cuándo? ¿y los artistas no tienen la culpa? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo las autoridades? me da mucha pena por la toquilla y por el otro señor por la toquilla pero no dentro de la organización sí se trató de buscar todas las opciones para que no suceda esto de hecho hubo cuatro filtros se escapa de las manos de los organizadores ya se escapa claro se escapa de las manos ya no saben qué correcto ese es un punto que hay que recalcar hay que hacer énfasis a ver los organizadores con los que yo hablé me dijeron ok Santiago a nosotros nos corresponde la parte de adentro del coliseo nosotros como organizadores lo que hacemos es enviar un comunicado pedir los permisos a autoridades competentes y son las autoridades competentes las que designan la cantidad de policías que deben de asistir no depende de nosotros pero están comunicados entonces de lo negativo a lo positivo igual se tomó la foto con el piso que tanto admira por lo menos Reinaldo lo consoló e hizo que se tome una foto con quien con Luar que es un ídolo ahí lo llevamos a Camerino ya como eso se escaló costó mil dólares la foto con Luar yo les escribí por interno a los dos artistas les dije que ellos no tienen la culpa que lo siento muchísimo y que qué pena que tengan que venir a este país y que escuchar todo este tipo de desmanes en su show y en su presentación y que no haya ido todo el mundo porque tenemos miedo un concierto que terminó terrible ok señores pero sabes qué dejamos este tema y vamos con aplausos a recibir a nuestra amiga de la casa que por cierto ha decidido en los hackers para estrenar su nuevo tema musical bienvenida que lindo que lindo estar acá acompañándolos en el mejor programa de las paradas primero contentísimos quienes te seguimos tu carrera musical nosotros como prensa y también tus fans a través de las redes sociales ahora con este nuevo tema que promete convertirse en otro hit mundial tonta mi primer pop regional realmente me arriesgué a hacer algo diferente una canción que la está rompiendo ya estamos en número 10 en tendencia recién la estrené ayer así que gracias en serio por todo el amor por todo el cariño es mi primera canción vuelvo y repito pop regional va directito a la vena está bien difícil escucharla secas María no tienes que estar acompañadita de tequila guardián pero lo tuyo no fue experiencia personal no si claro yo he sido tonta tontísima todos hemos sido tontas y tontos por amor nos vamos a una pausa y al regreso seguimos con la entrevista de Nari y por supuesto que nos va a deleitar con su voz en vivo con tontas ya regresamos con más de más por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo pero tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro pero mira María cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que el león paredes tanto que tú ahora dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que hayas sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra de los hackers y por favor atente a esto atención a todos los fans hoy se estrena un nuevo capítulo de la divertida serie web Los Tomalacabezas prepárate para reír a carcajadas con esta increíble serie que promete alegría y diversión sin igual no puedes perderte cada jueves un nuevo capítulo en el canal de YouTube de Ecoavisa únete a la diversión y no te lo pierdas me encanta Los Tomalacabezas Ok, ahora sí nos vamos con La verdad que esta noticia me pone bastante triste porque ya hemos hablado durante esta semana de la ruptura de Ricky Martin pero aquí sí Cupido al parecer no tiene nada que hacer Ricky por primera vez dio la cara y nos cuenta de cómo está viviendo este proceso No, no hay regreso escuchemos No En plena gira de Ricky Martin sinfónico el artista decidió hacer público su divorcio de Juan Josef luego de seis años de matrimonio y cuatro hijos Si yo te pregunto hoy, no ayer ni mañana hoy, hoy, hoy ¿qué opinas del matrimonio? Es maravilloso el matrimonio es lindo es un símbolo donde se sella el amor donde llevas al amor yo me acuerdo cuando yo cuando nos casamos al otro día yo tuve que viajar y hablé con Juan y me dice este papelito significa mucho porque yo me siento diferente por eso en mi activismo dentro de la comunidad LGBT todos los países que aprueban el matrimonio para la comunidad LGBT para mí es muy importante porque es que ese papelito hace la diferencia ¿Estará dispuesto a tropezar con la misma o cualquiera otra piedra en el camino o cerrará las puertas al amor? ¿Te sientas preparado para una nueva relación o quieres tomarte un tiempo? No, no, no con calma que yo fueron ocho años siete años siete, ocho años yo la voy a pasar bien yo la quiero pasar bien vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación no estoy hablando en un futuro cercano pero a mí me encanta estar enamorado a mí me gusta estar en pareja a mí me gusta levantarme por la mañana el beso matutino el desayuno la risa la complicidad este año ha sido fuerte para el cantante luego de ser acusado de agresión sexual por parte de su sobrino Denis Sánchez Martín tú sabes como nosotros te hemos querido tú sabes como tú te has alejado de nosotros tú sabes tus problemas mentales que tú tienes los hermanos de Ricky salieron en su defensa y hasta la madre de Denis Vanessa pidió perdón y todos alejan que Denis enfrenta problemas de salud mental y que solo trata de extorsionarlo Ricky ha sido objeto de titulares sensacionalistas en algunos países y aunque nunca ha hablado públicamente sobre esto llegó el momento tengo 39 años en esto yo estoy curado de espanto a mí mi preocupación es mi madre mi preocupación es mi papá que tiene su condición mis hijos que están expuestos a todo esto escuchando mentiras porque son mentiras yo he vivido transparente durante muchos años siempre yo ¿qué tú quieres saber de mí? pregúntame porque yo te contesto pero las mentiras y cuando ya tengo que traer a los abogados para que para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya insisto yo vuelvo al dolor que pasa mi madre al dolor por el cual pasa mi padre que pasan mis hermanos por el cual pasan mis hijos insisto la mentira ahí es donde me frustro un poco mientras tanto yo sigo haciendo música se siguen vendiendo los conciertos ahora más que nunca me siento más inspirado para hacer más música para hacer más proyectos y vengo con dos series de televisión que son espectaculares estoy rodeado de ganadores del Oscar tengo 51 años y yo siento que esto es como el segundo shot de mi vida y vienen cosas muy buenas que no no anunciamos todavía pero vienen cosas muy muy buenas y muy sólidas y mucho amor mucho amor para todos para los que me quieren y para los que me atacan ok ¿sabes qué? vemos dos cosas fundamentales primero que Ricky Martin no deja de ser un ser humano como todos nosotros que sufre ama y que llora y que a pesar de todo de tener toda la fama del mundo obviamente que le importa lo que piensa su familia y se queda con eso es de carne y hueso pues como cualquier ser humano que creen que los artistas no nos sentimos somos un super millonario tenemos vida de color de rosa no, yo lo amo es tan humilde tan sencillo y tan divino pero no dijo si iba a volver con el marido no no, dijo que no que no pero ¿sabes qué? ellos sí llegaron a un acuerdo pre-matrimonial acerca de los bienes y de la inversión o sea no es que se separa con la mitad de los bienes no ya había un acuerdo previo de cuál porcentaje le tocaba a él se dio un divorcio claro pues yo me quedo con la parte sobre todo que él piensa en su familia en sus hijos no le importa el qué dirá lo que le preocupa es su gente la gente que lo ama y eso en los casas él es un tremendo artista él se queda con lo positivo las cosas negativas siempre estarán ahí pero le pone el pecho a las balas así que adelante y era justa y necesaria esta entrevista luego de tanto tiempo de silencio ¿y usted cuándo la cito? ¿cuándo qué? nunca con eso usted lo abre y yo también ¿por qué dijiste que yo era una chira muerta de hambre en televisión? soñé con este momento de poder estar frente a frente y poder aclarar las cosas como tienen que ser hubo alguien atrás de esto hubo alguien que manipuló la información para que suene así y no fue lo que tú dijiste y no está bien que yo como hombre y caballero me ponga a discutir contigo tú empezaste el caballero empezó atacando no es que empecé quiero que quede claro mira mami marian cuando te hablo tú no te diste cuenta entonces de que lo que estabas diciendo era despectivo y era dañito se habla de que el león paredes tanto que toda la dices que mi amigo mi amigo mi amigo del alma después de que falleció pero no fuiste a la boda no fuiste a algunos eventos y muchos dudan de que ha sido tan amigo y que realmente estaba utilizando el nombre de alguien que falleció para saltar a la palestra a ver ¿qué?